que es una barbaridad y aquí me voy a quedar calladito porque es mejor hablar cuando uno no está tan indignado, porque este es un tema de indignación frecuente en las conversaciones entre la señora ministra y yo. Pablo Costa Rica, vea lo que pasa en este país. ¿Cuánto paga una estación de radio por la frecuencia al año? 60 mil colones, televisión 120 mil y AM como 6 mil pesos. AM 6 mil pesos, FM 60 mil pesos y televisión 120 mil colones y su tel, mi palabra favorita últimamente cuando me pongo en los zapatos de los costarricenses, sentaditos en la galleta llevándose años para emitir criterios técnicos que yo creo que es que no los quieren emitir porque ellos es probable que tengan influencias de que imagínense Canal 7 pagando 120 mil pesos al año, al año costarricenses. ¿Cuánto vale un minuto de pauta a la hora pico en Canal 7? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!